Paisaje interior Paisaje interior Un camino infinito no llega a ninguna parte. Un camino infinito solo conduce a sí mismo y es de hecho una forma de laberinto. Pero continúa y continúa sin desenlace. Un camino íntimo y sin fin une y separa las partes. Y no sé ya dónde se hundió para siempre o se detuvo corriendo la liebre de Parménides. Y no sé en qué parte nos perdimos, pero Cantor piensa y enloquece. El camino se abre en todas partes y nadie sabe quién desarticuló de esa forma los espacios, quién abrió bajo las pies tantos abismos. Laberinto Quisiera ser volando solo en el viento seña, frágil dibujo que encendida ando y en sumergida sombra mirada plena. Con mi vida escribo las huellas de una estrella bajo una muda noche amanecida. Hay un vuelo que abre la luz en lo interno, un caminar sensible del corazón despierto. Gracias. 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 Gracias.